Buenas tardes, ya tardes, en este lunes 21 de mayo 2018, los saludo a Carlos del Chaco Chávez, espero que les haya ido bien, que hayan amanecido bien, nosotros después de la desvelada de anoche, ante un lleno, pues, van a decir que soy exagerado, pero sí me constató, ¿no?, de un lleno a reventar, en el último día de Palenque, en Hermosillo, se presentaron los tucanes de Tijuana, abriendo el concierto, mi comadre Jacqueline Alcalá, con una buena aceptación. Compartan esta transmisión en vivo y en directo, desde Hermosillo para el Mundo, voy a platicar cosas, pues, que la gente a veces no se da cuenta de lo que pasa atrás de backstage, y gracias a Dios, pues, tengo el honor, no sólo de estar con Tucanes, sino con el mismo Remy Valenzuela, con Régulo Caro, con Banda del Recodo, con Tillo del Norte, etc., con varios artistas. Y, este, por eso a veces dicen que uno es presuncioso, que dicen que uno es presumido, y no. Simplemente, gracias a Dios, con más de treinta y tantos años de trayectoria, de andar del tingo al tango, pues, hemos ido VIP, porque puse una foto ahí que decía VIP. Bueno, pues, ayer, este, a las once quince de la noche, como lo dije ayer, hice un Facebook Live, entrevisté a Mario, antes de que entrara él al aire, en su Facebook Live, ya ahí está el video para que también lo compartan. Ya de las once quince a las once cuarenta y cinco, media hora, estuvimos en el hotel. Todavía, recibiendo Mario, amigos y familiares, de, pues, de algunos de ellos. Nos fuimos a las doce, aproximadamente, para ir hasta el hotel, perdón, del hotel al Palenque. Y ya cuando llegamos, ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que ahí en el Camerino, pues, tenía nada menos y nada más de invitado, o se autoinvitó, o se quedó un día más en Hermosillo, Julián Álvarez. Julián Álvarez, anoche, estuvo ahí compartiendo, conviviendo, con nuestros amigos, los tucares de Tijuana, con Chito, con Alfredo, con David, con Tomás, con Adrián, que es el manager, etcétera, etcétera. Entonces, ahí fue, para mí fue una sorpresa, ¿no? También estuvo Che, que es el tubero, que por cierto, ya, yo creo, se engrapó el estómago, porque estaba muy flaco. Estuvimos ahí conviviendo, ya, se tomaron fotos. Repito, no había prensa. Los únicos que estamos nosotros, porque veníamos invitados de parte de mi compadre Mario, y del estad de Tucada de Tijuana, y, pues, ahí se tomaron ya fotos, yo tomé fotos, ahí las voy a ir subiendo, etcétera, etcétera. Cosas que, pues, a veces no se pueden platicar, y entonces se hace más privado, pero, como repito, ahí estamos nosotros, pues, ya ahí nos tocó convivir. Y ya después, este, en el 1 de julio, este, dijo con permiso, para que atiendas a la prensa, y, este, y ya se salió un momento, ya Mario atendió a los medios de comunicación, tanto a la radio, a la televisión, y la prensa escrita, y, claro, pues, la, empezaron a decir del disco nuevo, de las giras artísticas, de las presentaciones que va a haber en Estados Unidos, los Tocada de Tijuana y sus amigos, que les explicaba que esto va a ser en los conventions, en lugares más grandes, a gente que a veces les gusta los conciertos, en vez de los bailes, etcétera, etcétera, y, pues, algo ahí de los detalles de futuras presentaciones fuera de México y Centroamérica. Repito, todo, todo se fue llevando rápido, después ahí yo publiqué un video donde Mario está afinando, y está afinando tanto la garganta como los instrumentos, yo seguía transmitiendo levemente, no lo podía interrumpir, varias personas me decían, este, pide saludos, todo eso, pero es imposible, repito, porque ya trae una agenda estructurada de tiempos, pero yo le iba diciendo, mira, te saludó Francisco Duarte, te mandó saludos Andoli Chávez, Rogelio López, las muchachas de Monterrey, etcétera, etcétera, yo le iba leyendo, le iba diciendo, etcétera, uno por uno, ¿no? Yo lo hago, es una aclaración, porque lo van a decir, chamaco, no nos atendiste a nuestro llamado, pero también quiero que sepan los amigos y los fans que no es fácil para uno este tipo de cosas, ¿verdad?, de encargos, sí se puede cuando hay tiempos, ¿no?, y ahí se agiendas, y no nomás con Tucanes, sino que con todos los artistas lo hemos batallado, a veces uno es difícil de conseguir una entrevista, pero uno lo logra, porque uno ya está acostumbrado a cuándo te van a, a qué hora dar la entrevista, y más si vienes tú con ellos, pues, si estás dándole, dándole, pues no, ¿verdad? Agradezco saludos a Martín López, ¿cómo estás, mi querido Martín? Francisco, ahí está, Melisa de Monte, saludos a Nolis, a Arnoldo, a Blanquita Angulo, a Alejandro López, saludos al Chino Caborcas, saludos a Luis Gutiérrez Valdivia, a Cesarina, ya en Morelia, a Liliana, saludos a Nelson Salmerón, saludos a Belito Martínez, ahí también le di los saludos de Belito, a Alfredo, especialmente a Poncho, quizá a Junior de los dos carnales, a ver cuándo, que regrese por ahí a Torreón, le voy a decir, a ver cuándo nos invita, pero no, de parte de sus promotores, no creo, Sui Segovia, saludos, este, Carlos Roa, allá a Guadalajara, saludos, Omar Chino Zavara, también le mandé saludos, de parte tuya a Mario, este, Julián Vázquez, saludos, en fin, ahí estuvimos conviviendo, y ya posteriormente de la final, pues lógicamente ya vámonos a, pues a bajar la escalera, para irnos al sótano, y así caminar, e ir al espectáculo, ya al, al escenario, pues, al hoyo, allí al palenque, al ruedo, y ya pues el espectáculo, empezó, una quince, más o menos, una veinte, ¿no? hasta las trece, fue muy respetuoso, Mario con los tiempos también, él hubiera querido, quedarse más, tiempo, y el que estaba invitado, pues lógicamente, y, compró su boleto, de primera fila, aunque está invitado, pero, compró su boleto, de primera fila, era Julián, y ahí está, en primera fila, viendo el espectáculo, los amigos, los toques de Tijuana, y, estuvo un ratito ahí, pues ya sabes que la gente, a veces no puede, no puede estar un artista, viendo a otro artista, porque luego la gente viene, se acerca, o sea, no puede desconocercia, ¿no? Simplemente, pues, respeta, pues la, la actuación de cada compañero, porque te imaginas ahí, parado Julián, tomando fotos, y Mario cantando, entonces, ellos mismos, no son, la ética, profesional, entonces, pero sí estuvo viendo un buen rato, el espectáculo ahí, de Tucanes de Tijuana, Mario, y Julián, pues grandes amigos, me estaba diciendo Mario, de siempre, de anteriormente, que se conocieron, y era una buena amistad, y qué bueno, ¿verdad? Pero fíjense en lo que son las cosas, ¿no? Mi amigo Mario, mi compadre, pues ahí dándome, la oportunidad, porque si no hubiera venido con él, pues no entró la oportunidad, de saludar a Julián, Julián no, hago la aclaración, no es mi amigo, aunque yo se lo dije, ¿verdad? Yo te conozco, y él sí se acordó, de los tiempos de aquellos, de que Miguel Torres, lo traía, Miguel Torres como publicitarista, traía a Julián, y él me lo presentó, a las primeras ocasiones, ahí en Mexicali, después David López, etcétera, etcétera, cuando nos dieron la atención, ahí en Guaymas, y todo eso, ¿no? Para que vean, que son momentos inolvidables, que, que el artista, a veces le hago recordar, y qué bueno, que sí, así lo logre, o así recuerde, y uno se da cuenta, qué onda con el artista, está ubicado, y sí, parece que sí, sí está ubicado, Joel Álvarez, saludos a Guadalajara, este, y a todos los que se están conectando, bueno, pues anoche, ya aprendo a irnos, y le dije a Mario, qué onda con mi disco, y aquí está lo prometido deuda, ahí dice el disco, dos mil dieciocho, prueba superada, no lo hemos oído, debemos, bueno, no lo he oído en, en este disco, repito, físicamente, ya lo oí en internet, en página de YouTube, pero aquí yo lo estoy presumiendo, a manera personal, ahí ya sí presumo, porque, en estos momentos, son bonitos para mí, ¿me entiendes? este, ahí está mi autógrafo, y, y aquí está ya, el disco de colección, en lo anterior, pues tengo el, el, el corrido de los times, tengo el de perdonar a mi amor, y aquí está, el disco más nuevo, este, gracias por los whatsapp, y aquí están las canciones, de, prueba superada, que ya, cuando llegue a la casa, pues ya, lo voy a oír, físicamente, ¿no? Parrandeando, dichoso, prueba superada, rienda suelta, cuando te besé, buscando consuelo, cada vez que te miro, Nutella, a mover el bote, lloro por amor, lo cholo, desayuno, como y seno, el piter, y la coyota, de las, de las canciones, de ya, de las series, de Estados Unidos, que, Mario les compone, pues para Telemundo, y todo ese rollo, ¿no? Y se llama, prueba superada, ahí en, la página, de Tucanes Store, está la venta, físicamente, está también la venta, del disco, de mi amigo, Tapi Quintero, entonces, aquí ya está, repito, el, a ver, vamos a ver, aquí para que vean el póster, aquí está el póster, prueba superada, de los tucanes, bueno, lo único que sí le dije, Mario, ¿qué onda con mis gorras? Bueno, no venía directamente, de San Diego, ¿verdad? Pero, la primera oportunidad, pues ahí en el enlace, va a enviar, también, que están a la venta, este es el disco, de prueba superada, es lo nuevo, muchos dicen, ay, ¿por qué promueves a los tucanes? Porque, pues, yo colaboro, trabajo con ellos, y aparte es mi amigo, y aparte, pues, cómo no, si ellos nos dan la pura, atención a los conciertos, en México, en Estados Unidos, aunque últimamente, ya no he ido a Estados Unidos, yo, a los conciertos, pero, ahí está, ya, toda la publicidad, y todo, ojalá que los otros grupos, y bandas, se alivianen, si quieren que los haga un poquillo más famosos, aparte de que ustedes estén famosos, o si quieren trabajar con nosotros, pues, adelante, como decía, Joan Sebastián, él afortunado, dice, yo soy afortunado, de que su público lo quería, o lo quiere, y yo, yo también, le copio, esa frase, que yo soy una persona muy afortunada, que, que he tenido la dicha de convivir con grandes personalidades de la música, en el ámbito de grupero, y, a algunos les he caído bien, a otros les he caído mal, pero, al final de cuentas, es una rueda de la fortuna, estás arriba, estás abajo, etcétera, etcétera, a veces me da pena, que muchos promotores, o representantes, no traigan a su artista, por muchas cuestiones, que ya no trabajen, pues, por algo, ¿verdad? Por algo, pero, así es la vida, así es la vida, y, Alfonso, William, mis saludos, que, por cierto, le dije, ¿no has visto al Wilber? y, ahí anda con, de Tijuana, dice Julián, ah, ok, le digo, ahí, hola, es con Somos 3, ahí andan los muchachos, es que, le di una recordadita de Somos 3 a Julián, Carlos Jesús Hernández, mi querido Tocayo, saludos cordiales, hasta Puebla, donde quiera que se encuentre, le mandamos saludos, felicitaciones, Cristian Navarro, saludos a, Armando Machuca, a mi compa, Machuca, ¿te acuerdas cuando, pudimos allá, con los tucales del Mexicali, Manny Ramírez, saludos cordiales, a Belén, Ana Burgos, Martín León, de Larza Comunicaciones, que, por cierto, ahí, mi amigo Mario, tiene buena relación, con su programador, que está allá, en Guadalajara, y, por cierto, vimos al Pipeto, y le dieron ahí, los de la 90.1, 97.1, un palo de fierro, así, un platito, bien bonito, que decía, a Tucanes le gustó, le gustó a Mario, y yo pienso, lo voy a llevar a, a su oficina, a Níbal Córdoba, el programador allá, de, Larza Comunicaciones, de las, radios, de Toño, y la 97.1, eh, no, este, no vimos a Germán Félix, no vimos al Toby, ahí vimos a Manelito Borbón, ahí, este, la red de prensa, pero como Manelito Borbón es, más amigo de los tigres, este, no oí que le hiciera una pregunta directa a Mario, me hubiera gustado que, decirle, mira, aquí está Mario, Manelito Borbón, de, de, imparcial, ¿verdad? Así es la vida, Rogelio López, ahí, yo le mandé también, el saludo a Mario, y ahí le platicé que estabas en Yuma, y todo ese rollo, se acordó de ti, ojalá que regresen pronto por allá, en ese tipo, en esas ciudades, ahí de Cochela y Yuma, no sé, en dos mil, diecinueve, saludos a mi querido Memo Lynch, donde andas chambeando, en Estados Unidos, ahí veo tu Instagram, este, que publica las fotos, y Facebook, y toda la cosa, saludos de aquí, de Hermosillo, mi amigo, Humberto Armas, el mago, a ver si más noche, o más tarde nos vemos, vamos a ver, vamos a checar, nuestra agenda, es la una de la tarde, con cuatro minutos, quién más se va a conectar, quién está con nosotros, el día de hoy, vamos a ver, mandando saludos, a la gente allá, en Virginia, en Nueva York, que por cierto, nos escribieron allá, un club de fans, de Nueva York, que me decían, oye, van ahí los tucanes, al convention, ahí de Nueva York, ahí estaba checando, la parte de la agenda, Remi Valenzuela, estuvo ayer, en Morelia, Michoacán, estamos esperando, más de la información, de las imágenes, que nos envía Arnoldo, este, de Remi Valenzuela, en el cierre de la feria, allá en Morelia, Michoacán, que más, Remi, repito, también trabajamos, en el departamento, de promoción del Remi, estará el 25, de mayo, o sea, el próximo viernes, aquí en Ciudad Obregón, Sonora, y el 26, en Culiacán, Sinaloa, es que, corran la voz allá, en Obregón, allá mi amigo, mi amigo, mi amigo Kirri, mi amiga Erika, espero que ya esté, un poquito mejor, allá todos los de las radios, la grupera, allá de, de Obregón, allá en Culiacán, saludos a todo, el staff también, los medios de comunicación, y a mi compañera, Claudia Peralta, que también está en la promoción, del Remi, en el Estadio Val Norte, el sábado 26, de mayo, Estadio Val Norte, el Remi Valenzuela, cerrando ya su gira, del mes, de mayo, que rápido se fue mayo, este, yo ya, llega el mes de, papá, que es junio, bueno, saludos cordiales, amigos, amigas, gracias por, estar, con nosotros, con parte de esta transmisión, por si no la, viste en su momento, puede ser diferida, y, para que la vean tus amigos, etcétera, etcétera, vamos a ver, cuántos vistos tiene, cuántas reproducciones, este, me da cura, porque, promotores, con todo respeto, ¿no?, de, Tijuana, Mexicali, Hermosillo, de cualquier parte, ¿no?, este, ya con el hecho, de que, sean promotores, está bien, promueven un evento, pero ya con el hecho, de, que promueven un evento, ellos quieren que, meten, en la gente, ¿no?, de, ah, mira, llenó, por ejemplo, Tucanes, el, la banda de MS, llenó la, arrolladora, llenó Pancho Arrasa, llenó la última banda, o sea, somos promotores, y, formamos parte de, pero no porque, sea de que tú solo hayas, hecho publicidad, de que hayas dicho, ah, yo llené, muchos se paran la, la camiseta, ¿no?, y lo que decíamos ayer, en la noche, la tarde noche, el manager y todo el equipo de, de, de Tucanes, somos una familia, somos una familia, etcétera, etcétera, más que trabajadores, somos una familia, colaboradores, somos una familia, y se hace parte del éxito, también hay personas, de que con el hecho, de que se toman una foto, con un artista, ya es mi amigo, ya, ya es mi amigo, y, ya, se toman la foto, ya es mi amigo, amigo es, es esto, de que estén en comunicación, diario, de que, todo esto, estar siempre, en las buenas, en las malas, y en las peores, no, no, no más de que, a ver una foto, saludos a mi amigo, ese es mi amigo, mira, de hacer tiempo atrás, Luis, Ramiro, ¿cómo estás, amigo Ramiro? No sé si estés ahí disponible, este, vamos a ir a, a lo mejor vamos a Nogales, a ver si vamos a saludarte, ahí, cuando andas en campaña, para acompañarte, unas horas ahí, en Nogales, y saludar a tu señor padre, ir a comer, como en aquellos tiempos, que había tiempo, y chanza, este, deseo suerte, mi querido chamán, Luis Ramiro, Rodríguez, el pumita, aluz, al indio, Panchito Ortiz, que siempre, también está pendiente, de las transmisiones, desde Indio, California, amigos, voy a descansar, vamos a descansar, un ratito, para ir, a comer, y estamos aquí, al pendiente, su amigo y servidor, Carlos, el chavaco, Chayos, gracias, nombre, de los, TUCADES de Tijuana, de un servidor, y todos los que, están aquí, pues, también, dando like, me gusta, no me gusta, si me gusta, etcétera, etcétera, muchas gracias, por sus bendiciones, que todo, sea recíproco, todo lo que tú, me deseas, que se regrese, en el buen sentido, de la palabra, de la palabra,